Nací indígena, pobre y mujer. De acuerdo a los estudios científicos, 200 años para salir de la pobreza. Muchas gracias. ¡Se puede! Así se describe Carol Hallin, una chilena que nació en un campamento en la legua y que venció a todas las estadísticas. Con perseverancia, Carol se convirtió en enfermera, en académica y nada menos que en la primera chilena doctora en inteligencia artificial en Australia. Como si fuera poco, fue asesora del Banco Mundial y asesora digital gracias a su doctorado en informática de la salud. Esta mujer chilena, hoy de 50 años, fue luchadora desde pequeña. Hija de padres adolescentes, supo de hambre y de frío. De la legua, se fue con su familia a un campamento en la Florida y finalmente se instalaron en San Bernardo. Siendo niña, se hacía algunos pesos vendiendo dulces en las micros. Carol siempre buscó la manera de educarse, convencida de que eso la llevaría lejos. Sacó 381 puntos en la prueba de aptitud académica, pero en vez de bajar los brazos, decidió que ese puntaje no la definía. Entró a estudiar auxiliar paramédico de enfermería en ENAC y se graduó en 1989. A sus 21 años vino el punto de quiebre. La asaltaron y ella decidió que debía hacer un cambio. Para lograrlo, tenía que salir de Chile. Sabía que esa vida no le pertenecía. Su vida dio un giro cuando un tío que vivía en Australia le ofreció pagarle un pasaje y ayudarle económicamente para que fuera a probar suerte a ese país. No lo dudó ni un segundo y decidió tomar esta y todas las oportunidades que se cruzaran en su camino. Estudió enfermería en Melbourne y luego un doctorado en informática de la salud y un postdoctorado en inteligencia artificial. Trabajó para el gobierno australiano desarrollando el primer centro de informática clínica del país. Fue contratada por el Banco Mundial para mejorar la salud de los más pobres del mundo a través de la tecnología. Estudió en Chile un magíster en Derecho para abogar por el trato digno de las personas en tela salud y tecnologías móviles. Hoy, Carol vive en Australia con su familia, pero debido a las medidas de confinamiento no ha podido viajar a Chile este 2020. Pero creó la plataforma Elige Independiente para contribuir a las elecciones de constituyentes en abril próximo. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, la chilena Carol Halling, doctorada en informática de la salud y postdoctorada en inteligencia artificial, habla de la contribución de la tecnología durante la pandemia, de cómo la inteligencia artificial puede conectar a los seres humanos y de la educación que le salvó la vida. Nuestra siguiente invitada ya la veíamos en una nota, es notable, la primera doctora chilena de inteligencia artificial en Australia. Carol Halling está junto a nosotros, justamente desde Australia. Carol, qué gusto verte y saludarte nuevamente acá en Mentiras Verdaderas. Muchas gracias por la linda invitación y qué rico escucharte y verte, ¿no? Un placer para todos nosotros, Carol. Contábamos un poco en la nota que veíamos que tu historia es una historia de cambios. A los 21 años en San Bernardo sufriste un asalto, eso te impulsó a decidir que debías conseguir un cambio y así empieza un camino. Vienes de una población estigmatizada, vienes con todo aquello que en Chile parece que fuera una lápida y sin embargo haces el cambio de switch. ¿Cómo logras hacer ese cambio de switch? Y aprovechando el tiro te pregunto, ¿qué recomendación le darías a tantos jóvenes que hoy día ven a lo mejor que tienen un determinismo telúrico por nacer donde nacieron? Yo creo que hay que reconocerse desde el origen y obviamente llega un momento de maduración que tú tienes que reflexionar y decir, bueno, me reconozco yo misma y que fantástico para mí personalmente y con toda la vida profesional que he tenido por los últimos 30 años, me ha dado la oportunidad de representar a millones y millones de personas que se sienten en un momento vulnerable. Aprovecha, es un valor agregado haber nacido en una población, en un campamento, porque nada te le va a hacer difícil una vez que entres en tu propia formación y autogestión. Que, a ver, a mí me parece muy interesante escuchar ese testimonio, pero quisiera profundizar incluso aún más porque sabemos que Chile tiene un problema serio en términos de educación. Hay muchas diferencias entre la educación pública, la educación que reciben la gente pobre en Chile, voy a decir así para decirlo sin ambigüedades, versus la que reciben los hijos de quienes tenemos más recursos. Y desde ahí tienes que surgir. Y a veces no solamente eso, es que te miran en menos, es que a la hora de los que hubos, si vienes de los colegios importantes, si vienes de la universidad importante, tienes menos posibilidades de acceder a esos puestos. Parece que todo fuera en contra, pero se puede. ¿Dónde está eso que marca la diferencia, Carmen? Mira, hoy en 2020 marca la diferencia, lo justo y lo justo es el acceso a la tecnología. En mi caso, cuando tenía 14 años, fue el acceso a leer a un libro. A mí, yo estando en el campamento, luego me convertí en catequista y ahí logré algunas habilidades que yo no tenía idea que existían, que es el poder de leer, de conversar. Y algo que no nos enseñan en la escuela, la formación que tenemos es leer y escribir. Pero es una habilidad que yo aprendí desde muy chiquitita, que era escuchar activamente. Nadie nos enseña a cómo escuchar. Y escuchar es súper importante, escuchar de ti mismo y escuchar quizá a esa tía, a la mamá o al vecino, que siempre te da una buena onda, tenés que seguir esas vibraciones. Y para mí me asistió a cambiar el mundo. Hoy, con tecnología y ciencia, cambió el mundo. Entonces, les recomiendo a todo joven, 2020, no estás solo. Busca ayuda. Estamos con mucha gente como nosotros, profesionales de salud, profesionales de derechos, profesionales informáticos. Estamos dispuestos a ayudarte, a darte una mano. Así que no estás solo. Más que nunca estamos en una crisis y ahora hay que reconocerse a uno mismo. Mi adversidad hoy es mi valor agregado. Me costó reconocerlo, terapia, reconocer que me estaba autodiscriminando. Pero lo que nunca he hecho es girarle piedra a un tercero, algo de afuera, que me hace sentir mal. Es una reproducción interna. Y en eso les quiero invitar hoy a todos, ¿no? De mirarse a sí mismos y ser grandes chilenos cada uno. Si somos grandes chilenos, tenemos un gran país. Me emociona cuando dices que a veces uno mismo se boicotea, que te auto-castigabas quizás por ese origen. Tú misma te torpedeabas el camino y después de un proceso, ¿no? Logras cambiar la mirada. Qué bonito proceso, además. Qué linda paz interior. Eso. No hay duda. Y fíjate que ahora con la pandemia, más que nunca, tenemos que buscar espacios de armonía con la naturaleza, con la familia. Y no importarle las cosas materiales, porque ahí está la diferencia entre formación y educación. Una persona que nunca ha pisado en una escuela, nunca ha ido a una universidad, quizás más educada una persona que tiene cinco grados universitarios. Y ahí es donde tenemos que crear una cultura de aprendizaje significativo. Y yo lo hago ahora más que nunca. Ayudo a mi país, ahora estando aquí en Australia, más que estar físicamente, porque estoy conectada en todas las regiones con los emprendimientos digitales que estamos haciendo y movimientos sociales. No puedo dejar de preguntarte esto, porque hoy se reportaron 13 nuevos casos de COVID en Australia. 13 en Australia. Y ninguna persona ha fallecido por coronavirus en las últimas horas. En total en Australia, desde el comienzo de la pandemia, ha habido 909 muertes de una población de casi 25 millones de personas. En Chile, en cambio, hoy se anunciaron 1958 casos nuevos y 45 fallecidos. El número de fallecidos en nuestro país ha sido de 16.443 desde el comienzo de la pandemia. 16.000 versus 909, teniendo mucha mayor población. ¿Por dónde pasa esto? Hoy la subsecretaria Daza decía, estamos todavía en un proceso de aprendizaje, pero no estamos sacando las mismas notas en el proceso de aprendizaje de los países. Yo creo, mira, las preguntas siempre me han hecho, y la última entrevista que tuve contigo siempre me preguntaban la misma, ¿cuál es la diferencia entre Afraga y Chile? La verdad es que somos seres humanos todos, y hoy en la crisis mundial que hemos demostrado el avance tecnológico y científico nos da una ventaja competitiva. Chile no aplica inversiones profundas en ciencia. Siempre estamos comprando vacunas de otro lado, estamos incluso creando ventiladores ahora porque tenemos acceso a esos conocimientos, tenemos la capacidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la capacidad está limitada en ciertos grupos que se roban la ciencia, y la ciencia pertenece a todo. Tener un doctorado no significa que tenga una mejor pena, significa que tiene más responsabilidades abandidas. Y ese es un ejemplo real, la vacuna fue tan poco tiempo que tuvo resultado, es porque hubo más científicos involucrados a nivel mundial, porque generalmente una vacuna sucede con 6, 7 personas en un país, se moran 6 años, 10 años para comprobar, y hoy todo el mundo quería tener una vacuna, entonces la tecnología respondió nuevamente con una ética para todos los países que invierten en ciencia. Y lo otro que yo recalco es que Australia hace un trato digno, a mí no me discriminan por ser indígena, no me discriminan por ser pobre, y no me discriminan por ser diferente, al contrario, es un valor agregado. Soy profesora titular, soy profesora en diferentes aspectos, trabajo con 25 países, la verdad es que la única diferencia, cuando no te violan tu dignidad, tú tienes más espacio para crear tu libertad. Incluso en Chile me dicen, esta no es chicha limonada, es enfermera, informática, estudia derecho. Bueno, Leonardo da Vinci tenía 18 oficios, ¿por qué tienes que olvidar a limitarte? Si yo quiero ser pintora, ¿y soy pintora y qué? Esa es la idea, que los grandes chilenos que tienen habilidades sueñan, y eso es lo que hacemos hoy en terreno, con mi equipo en Temuco, en la Patagonia, en el norte, la verdad es que hoy más que nunca por la pandemia, la innovación digital permite respetar la dignidad humana.